Teatro Solís y vamos a hablar de la obra que ya se viene el estreno de Barrabás y estamos con la autora y directora Estefany y con una de las actrices, con Estefanía. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y vos? Todo bien, por suerte. Bueno, contanos, ¿cómo es lo previo al debut? Bueno, acá estamos, con los nervios del estreno y también con la alegría, porque, como sabés, el teatro es un arte tridimensional, que el texto es solamente la excusa para poner a actores maravillosos como aquellos con los que yo trabajo, a poner su cuerpo y su alma al servicio de la obra y ahora se viene ese broche de oro tan importante que es compartirlo con el público, que finalmente con su mirada va a redondear nuestro trabajo y a darle sentido. Estefanía, contanos un poco de qué se trata la obra en líneas generales y un poco sobre tu personaje en particular. Bueno, la obra se trata de un niño de dos años y medio, es el hijo de una pareja, un hombre y una mujer, y es atacado por el perro de la familia en su casa. La madre está presente durante el ataque y el padre está de viaje, está viniendo en ese momento, o sea que él no estuvo presente durante el ataque. Y la madre estuvo y no lo pudo evitar, digamos. Y a partir de eso es que arranca la obra, ¿no? Eso acaba de suceder. Esa es la anécdota, digamos, después pasan una cantidad de otras cosas. Sí, no podemos contar todo, pero bueno, por lo menos ahí tenemos de qué se trata y con qué expectativa vivís. Por ejemplo, la noche previa al estreno, que cuándo es, ya te voy a preguntar. Bueno, la noche previa al estreno siempre hay muchos nervios. No, se duerme, se duerme. Se duerme porque hay que descansar mucho. Y además, esta obra en particular requiere una energía imponente. Entonces, sí, voy a intentar dormir. Estoy muy nerviosa, muy emocionada también, con muchas ganas de encontrarnos con la gente y ver qué pasa en ese encuentro con el público. Justamente sobre eso también te quería preguntar a vos, como autora y directora, ¿cómo vivís la respuesta del público? Porque me imagino que no es lo mismo ensayar que cuando realmente ahí estrenan y ven la reacción de la gente. No sé, si se ríen donde vos esperabas, digo, vos aparte que además de dirigir, escribiste esta obra, ¿cómo vivís esa parte de la primera vez que la exponen a la gente? Y bueno, te diría que es algo a lo que no te podés llegar a acostumbrar nunca, porque en realidad cada obra tiene, exacto, reacciones distintas y es imposible adelantarte a esa reacción. Yo en este caso, en el rol de autora, tengo algunas ideas preconcebidas que están metidas en el texto, de dónde, como decías, podría ser un momento de risa, dónde, uy, acá el drama metió el acelerador, pero en realidad, como cada uno va a vivirlo desde su experiencia personal, desde sus filtros y su óptica, es imposible adelantarme a eso. Así que, en realidad, yo lo que espero es que las personas tengan, por las características de la obra y la forma en que trabajamos, una experiencia visceral más que intelectual, porque es un tema que nos hemos dado cuenta con boca muchísimo, más allá del interés y de la contemporaneidad, lamentable, porque realmente estos ataques siguen ocurriendo, pero sobre todo porque estamos hablando de vínculos primarios, ya sea un hijo, en este caso, la pareja o la mascota, que sabemos que en muchísimos hogares también ocupa un lugar muy central. Y todo eso está en un lugar muy tenso en la obra y, bueno, es el público el que, en definitiva, va a tomar partido u, ojalá, mejor aún, encontrar el camino del medio para poder entender todos los aspectos de estas problemáticas. ¿A qué tipo de público está dirigida la obra? Ah, yo creo que a todo, a todo público, sí. Sí, a partir de 15 años, ¿no? Pero a todo público, todo tipo de interés, creo que le puede gustar esta obra, le puede interesar mucho, sí. Bueno, vamos a repasar, porque todos aquellos que estén en sus casas, que estén mirando y que tengan ganas de venir a verlos, ¿dónde se presentan día, hora y cómo sacar las entradas? Bueno, estamos acá en el maravilloso Teatro Solís, no sé si reconocen el foyer. La sala donde van a estar es hermosa. Amamos la sala, no por desprestigiar a la sala principal, que es maravillosa también, pero la Zabala Muniz tiene una calidez y una... Cercanía. Eso, una cercanía que para esta obra viene muy bien. Así que, bueno, estamos estrenando el primero de febrero, jueves, ahora, dentro de tres días. Las funciones son corridas, del primero al once, con un descanso nada más el día cinco, lunes cinco, que no hay función. Todos los días a las 20, 30 horas, los domingos a las 19, 30 horas, en la Zabala Muniz del Teatro Solís. Bueno, muchísimas gracias a las dos por estos minutos y el mayor de los éxitos. Gracias a ustedes, los esperamos. Muchas gracias. Nosotros cerramos desde acá, desde el Teatro Solís. Y así quedan todos invitados, aquellos que quieran venir a ver Barrabás. Muy bien, Nadia. Muchas gracias. Besos grandes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau. Nos vemos.